Buenas tardes chavales, aquí nos encontramos en Culiacán Cienolos, compa Chinupiloto, mire, venimos aquí a hacer un video con el compa, el que es loquerón, tenemos un reto, yo me voy a subir a la moto con él y él se va a subir al avión conmigo, pero es que no mames, alivianos mis costillitas y fúganme la pista, creo que también está Alfredo Valenzuela y el choro es al lado, a ver, vamos para adelante, ¿Fierro? Y el que es Rabanita. Gracias. lo bueno que traía bolsas de aire hola hola lo bueno que traía bolsas de aire ahí estamos oiga donde habla y y No, 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 no. ¿Tiene gasolina? Claro que sí Si no, le sacamos la moto Por favor Dios Aquí nos vamos a seguir viendo Yo te di 30 pesos en la noche Yo te di 30 pesos en la noche ¿Quién es el original? Esto está cruzado Yo soy chino mexicano Yo soy chino ¿Japonés? El chino original Pero es un chino Oye, a ver Vamos a ver una historia de quién es quién Dile que venga para acá ¿Quién es ese? ¿Cómo estás señorita? Bienvenido a ver ¿Quién es el original? Yo soy el chino original Yo soy el chino piloto Rifa Próximamente el corrido de fuga para la pista ¿El original quién? Pues yo ¿Quién es el chino? Mira todos Oye ¿Yo por qué? Porque yo soy el piloto Y si no me llaman Vámonos ¿Entiendes? No, está bien No, bienvenido aquí en Culiacambio Tengo los presiones Que un buen amigo La mano le tiendo Y altas y bajas No en cualquier vida Recuerdo a mi niña Y su despedida Recuerdo bonito Me da la alegría Pero en el presente Yo vivo mis días No, no, no ¿Qué va a ser una tarjeta que? Open Open ¿Me decís y me deja? Sí ¿Qué te dará? Espérate que no cargó pelea espérate que tiene vamos a ver tiene la INE que tiene IPE en serio no tiene residencia mexicana no tiene residencia no tiene residencia no tiene residencia no tiene residencia entonces aquí buscando una mujer para mi casado para poner más culichis adiós o no? ella dice mi tocaya a los muchachos tómame un video con este personaje es un chico de chino piloto ángeles buenas tardes nos encontramos aquí en Culiacán se caló con la señorita Andra Navarro ya había tenido el gusto de saludar ahora con el pilotito y el compa Chuy ya me había paseado en la avioneta vamos a subir el día ese tenemos el reto con el que es lo que no para que vengan que van a hacer? vamos a subir a la cuatrimoto con el y él para ver conmigo a ver a ver si se le enchina más los ojos o lo que se enchino a ver si se la lapea toda esta se va a quedar como el chino piloto acabo de decir que aquí tengo mi bolsa de aire si vamos a ir para el coper o que? vamos a ir para el coper vamos a ir para la casa está bien está bien que vamos a hacer? que vamos a hacer crédito a mi compa? vamos a esperar a a ver a ver que me la dona para hacer deporte dale vamos a mantener en contacto con o por este medio señorita dale y para ir a vamos a llevar a volar a todos sale con su compa chino piloto pero a ellos los vamos a llevar como una linda chavalita para aquel chavalón pero el chino que es de ahí a ver se le va a hacer más vale que se parte bien de la patrimonstra porque si no aнюz me la paga le va a hacer un piara cerrado a la pelotinjera para ver quien es primero a y a rabarito también lo vamos a llevar vale para que se le lacen esos si es un de verdad eso si su de verdad uno señorita mucho gusto Muchas gracias un saludo para la pista Próximamente el corrido con los moteros de Durango A ver, aquí se los vamos a poner a la muchacha para que lo escuchen A ver, aquí se los vamos a poner a la muchacha para que lo escuchen A ver, aquí se los vamos a poner a la muchacha para que lo escuchen No, pero ahorita no ando por parte ¿Me entiendes? ¿A qué pruebas ustedes quebradas? ¿A poco sí? Pero ahorita no traen la moneta No, desde el día que se cayó la moneta Pero si la trajera quebradas no estuviera así Es raquetón Es raquetón Es chino piloto Esa es chino piloto, ¿me entiendes? Eso ¿Cuántas es el macho? ¿Quién culiaca me la lleva? ¡Jugan para la pista! El chino soltente dice A ver, ponle el nuevo corrido con Pacani y mira El hombre... Mándame uno 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 ¿Ahí? Sí? Quítate Quítate Yo lo quiero pisar Quítate 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 Yo lo quiero pisar Quítate 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 ¿Dónde están chavales? A ver A ver a ver, a ver a ver, le doy a ver, como estuvo este balón bien manche a ver, como estuvo ay no manche agrava este balón ahí estamos, prueba la pista a todos mis seguidores, saludos con mucho cariño a ver, chores, saludos para todos los seguidores compas chino piloto en este juguetito en este juguetito a ver ahi ahi estamos ay carajo ahi 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 ah 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 ya se le confusieron una cosilla ah ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cámbiale el pañal! ¡Cámbiale! ¡Ya traigo! ¡Cámbiale el pañal! ¡Cámbiale el pañal! ¡Cámbiale el pañal!